Rap en la loma Colombia Estamos en México, mami Es el rap en la loma Suramérica Colombia Bogotá You are the one Cambio el destino todo el tiempo Dándole maltrato al cuerpo Fumando por todo el templo Ego yo de agonía, de sospecha o de sosiego Ya no pienses si me pego Atrapado por el ego No hay nada de listados, de los tops y de tendencia Uno se muda, yo punto de referencia Acá mi duda no nos llame en la conciencia Se le acomodo a viajar en el auto a farmacia Salir temprano a hacer moneda Que se salven los que puedan, que se escondan los que deban A por el sueño, a mi cansancio Unos nacen en palacio, a mi el azar me desgracio Regio, a mi el azar me desgracio, a mi el azar me desgracia Al dormir en paz, ¿por qué te mueres? ¿A dónde vas? Dime, ¿cuándo lo quieres? Volviendo aquí donde los nadie nada nota Sobreestiman las victorias, las transforman en derrotas Hoy tomo la noche y mañana al día reclamo Cambian amigos por parágramos No sabemos, no decimos, no contamos Siempre regresa mami, mejor callamos Que no sabemos, no decimos, no contamos Hoy tomo la noche y mañana al día reclamo No siente más, no espera más, si nada quieres ¿A dónde vas? ¿Y en dónde estás? ¿O qué prefieres tú? Seré incapaz de dormir en paz, ¿por qué te mueres? ¿A dónde vas? Dime, ¿cuándo lo quieres? Sí, no siente más, no espera más, si nada quieres ¿A dónde vas? ¿Y en dónde estás? ¿O qué prefieres tú? Seré incapaz de dormir en paz, ¿por qué te mueres? ¿A dónde vas? Dime, ¿cuándo lo quieres? ¡Suscríbete al canal! Vean, que era el Morro Sajeas. Que era el Morro Sajeas. Que siga por aquí, sigan al Morro Sajeas. Conocido como Lomas Sajeas.